Zulu Lima, Charlie, Zulu Lima, ¿por qué? Buenos días. ECO, Charlie, 1, Charlie, Zulu, Lima, 5-9, cambio. ECO, Charlie, 1, Charlie, Zulu Lima, 5-9, gracias por participar. Está en el león de ustedes. El pueblo de fiesta puede afectar a tres límites, ¿no es aportable? Y aquí te digo, Zulu, visto. Y aquí te digo, Zulu, Víctor, ¿tí te lo haré? Sí, Zulu, Víctor, ¿tí? Cura, receta, Cura, receta, ECO, alfa, 3, único, gómedo alfa, aportable. Víctor, Vez, Tango, 1, 2, 3, ¿cuál receta? Cura, receta, Cura, receta, ECO, alfa, 3, único, gómedo alfa, aportable. Desde Víctor, Vez, Tango, 1, 2, 3, Delta, Mayeco, 4, 3, 1, 6, 1. Cura, receta, Cura, receta, Cura, receta.